A nombre de los 160 reclusos en una cárcel militar de Bogotá, oficiales le hicieron saber a Noticias Uno que están de acuerdo en que un eventual indulto para ellos se discutan las negociaciones con la guerrilla que se llevan a cabo en La Habana. Carlos Cárdenas. Silvia, la idea se venía gestando desde cuando los ponentes del Marco para la Paz los visitaron en el centro de reclusión en el que se encuentran. En el centro de reclusión militar de la PM-13 en Bogotá están presos los oficiales y los suboficiales más antiguos, más condecorados y con mayores condenas. Algunos mayores y coroneles, líderes de otros 160 reclusos, hicieron saber que tanto ellos como los otros 2.000 uniformados detenidos o condenados en todos los centros de reclusión están listos a ser incluidos en las negociaciones del gobierno con la guerrilla, a aceptar que cometieron excesos durante operaciones militares en medio del conflicto armado, a reparar a las víctimas y a revelar todo lo que saben, siempre y cuando sean favorecidos con los mismos beneficios que recibirían las FARC. Algunos de los oficiales líderes de los presos en esta cárcel del ejército en Bogotá también le hicieron saber a Noticias Uno que merecen beneficios por estudio. 145 de ellos están estudiando carreras universitarias, 25 adelantan especializaciones, 75 realizan estudios con el SENA, 15 reciben clases de inglés y otros 20 ya se graduaron como abogados en la Universidad Gran Colombia. También dicen que muchos altos funcionarios del Estado son testigos del respeto a las normas en su centro de reclusión en la capital y que no son responsables de lo sucedido en Tolemaida. En julio de 2012 los visitó el hoy presidente del Congreso, Roy Barreras. Según los oficiales presos, el senador les explicó el marco legal para la paz y les aseguró que tendrían oportunidades a través de la justicia transicional. Los mismos oficiales voceros de los 160 reclusos de esta cárcel afirman que en agosto los visitó el vicepresidente Angelino Garzón y les manifestó su apoyo. Que recibieron luego al senador Juan Carlos Vélez con toda su unidad de trabajo legislativo y que prometió apoyar la reforma al fuero militar. Y que en noviembre de 2012 estuvieron de visita algunos miembros de la Comisión Segunda del Senado. Los voceros militares también dicen que los visitaron otros políticos como el exdiputado del Valle Sigifredo López y su fundación contra los falsos testigos. Y aseguran que el pasado lunes, gracias a la gestión de las Damas Verde Oliva, una fundación de madres y esposas de militares presos, llegó a verlos el procurador general Alejandro Ordóñez con algunos de sus delegados. Y que él les prometió que estaría vigilante para evitar que les sean violadas sus garantías procesales. A partir de las manifestaciones de respaldo de todos sus visitantes, los militares presos en la Policía Militar Número 13 en Bogotá dijeron que tanto ellos como los uniformados recluidos en el resto del país esperan que se firme la paz para que ellos también se vean beneficiados.